La comunidad educativa del Liceo Juan Dante Parragués de nuestra comuna de San Antonio está organizando un bingo solidario que se va a realizar este día viernes. El propósito es poder reunir dinero y ayudar, por ejemplo, a algunos alumnos vulnerables de este establecimiento que requieren de ayuda, pero también comprar nuevos equipos. Recordemos que este establecimiento de nuestra zona ha sufrido reiterados robos durante los últimos años y es por eso que deben contar con recursos, por ejemplo, para abastecerse con los equipos, los artefactos tecnológicos principalmente que requieren, dado los trámites administrativos, que muchas veces, por ejemplo, se demoran cuando se realizan las respectivas gestiones. Pero para conocer más detalles con respecto a esta actividad y a las necesidades que tiene, es que vamos a conversar con Irene Álvarez, quien es la directora de este establecimiento educacional. Bueno, estimada, ya lo anunciaba, si nos pudiera comentar, por ejemplo, las principales necesidades que están presentando y que los llevaron a realizar este bingo. Bueno, las necesidades del liceo siempre son crecientes y múltiples, pero ahora tenemos problemas en adquisición de equipos, los equipos se gastan, los equipos por uso, exceso de uso, tenemos muchos estudiantes, en muchas de las especialidades hemos subido mucho en matrícula, y estos estudiantes, los equipos, los están usando todos los días. Y, obviamente, se van echando a perder y no hay reposición inmediata. Y los niños no pueden esperar, tienen que aprender ahora, ya. Es un problema que se complementa, por ejemplo, con los robos que han sufrido durante el último tiempo. Claro, el gran robo que recuperamos muchas cosas del año pasado, que fue también en agosto, pero hemos sufrido robos posteriores. En el verano no entraron a robar tres veces, donde refrigeración fue una de las especialidades que sufrió el mayor costo de este robo. Afortunadamente, una empresa de Curicón había regalado aire acondicionado por un valor de dos millones de pesos cada uno. No se lo robaron, pero sí las herramientas pequeñas, que a veces son alicates, que son tuercas, que son cosas que son herramientas de uso cotidiano, que pueden estar en cualquier parte. ¿Tarda mucho el trámite, por ejemplo, administrativo que se realiza con el DAIM para que se pueda hacer la reposición de estos equipos? ¿Se demora este proceso? Sí, se demora, y se demora bastante, se demora meses. Y, lamentablemente, nosotros no le podemos decir a los niños que, para aprender un módulo o una unidad, tienen que esperar a todo el trámite burocrático que tiene una justificación obvia de transparencia, pero que también obstaculiza lo que es la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Cómo se están organizando ahora para el bingo de este viernes? Este viernes, bueno, queremos hacer un bingo que sea bonito, atractivo, que venga toda la comunidad de San Antonio, sobre todo los exalumnos. Tenemos grandes premios que la comunidad nos ha regalado, generosamente vamos a tener una cocina, vamos a tener venta de comestible, bebestible, tenemos, por ejemplo, una televisión de 43 pulgadas, tenemos una freidora de aire, tenemos hervidores, tostadores, muchos, grifcar, que nos han donado para atenciones dentales, cenas, tratamientos de belleza, lentes de sol, tenemos muchas, muchas cosas y muy atractivas para la comunidad. ¿Este tipo de eventos es organizado principalmente por ustedes, estudiantes, profesores, centro padres, quizás? Fundamentalmente por el equipo de profesores. El equipo de profesores ha acompañado con nuestros apoderados que nos colaboran con la venta de los cartones. Los cartones están muy baratos, nosotros comparamos con otro colegio, están a 3.000 pesos y equivalen a los 5 bingos grandes y 5 binguitos. ¿Alguna tienen contemplado realizar el evento? ¿Van a tener quizás algún intermedio también? Vamos a tener un intermedio, vamos a tener dos conjuntos o grupos musicales que son artistas nuestros, o sea, son profesores nuestros. Nosotros tenemos contemplado empezar a las 6 de la tarde, en punto, y terminar a las 10 de la noche. Porque el año pasado tuvimos un bingo tan grande y tan exitoso, pero terminamos a las 3 de la mañana. Entonces, comprenderán que somos profesores, la atención de ese bingo fue por los psicólogos, asistentes sociales, y no fuimos tan rápido a lo mejor. Pero ahora ya tenemos la experiencia de con su herniar, de poder hacer las cosas en forma más rápida, y que esto sea más dinámico y más entretenido para la comunidad. Bueno, Irene, reiterar la invitación a la comunidad para que puedan venir este viernes y reiterar el horario también. Sí, este viernes 6, a las 6 de la tarde, nuestro bingo solidario, solidario, o sea, esperamos el apoyo de toda la comunidad de San Antonio, no solamente de la comuna de San Antonio, sino de la provincia. Nosotros tenemos alumnos de toda la provincia, y todos van a salir beneficiados de alguna u otra manera. La idea es ayudar a nuestros estudiantes, para que tengan una mejor calidad de la educación, como lo tienen derecho todos los estudiantes de Chile. Muchas gracias, Irene. Ya, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos la invitación entonces, y los detalles con respecto a este bingo importante que se va a desarrollar acá en el Liceo Juan Dante Parragués este viernes, a contar de las 18 horas. La invitación es a venir a apoyar a esta comunidad educativa para que puedan contar con los respectivos recursos, y así dar abasto a las necesidades que tienen. Es la información que teníamos. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.